¿Qué tal? Bueno, he de avisar que este vídeo no está centrado en nada. Es más bien una reflexión basada en un libro que me estoy leyendo y, bueno, con otros libros que me he ido leyendo o de los que me he informado. Es por lo tanto que el tema es un poco extraño, pero a veces, pues bueno, yo me pregunto cuáles son las razones que me llevan un poco a hacer las cosas que hago, ¿no? Y, pues bueno, hay veces que me he preguntado que por qué narices, si estudié medicina, que ya me quita bastante tiempo en mi vida, ¿por qué narices me metí en una cosa un poco tan distante? Y, bueno, la verdad es que lo que quiero compartir es una forma de entender el mundo que me ha llamado la atención, que me parece que es bastante poderosa y que, en ese sentido, pues bueno, simplemente la quería compartir y que muchas veces te permite explicar cosas que, a lo mejor inicialmente, uno no es capaz de entender muy bien. Es un vídeo que va a tratar sobre un libro, como os he comentado, en el que la primera pregunta que se hace es un poco extraña y es ¿cuál es nuestro comparador? Realmente lo aclaro un poquito más con las siguientes preguntas y se refiere un poquito más concretamente a cuál es nuestra ética, ya que piensa que la ética es un poco el comparador de nuestro comportamiento. Sin embargo, la siguiente pregunta es ¿qué es la ética? Entonces, cada vez vamos indagando un poquito más hasta llegar a, digamos, al núcleo, ¿no? A la ética, que es el conjunto de valores que guían al hombre. Entonces, ella es una autora, dice que es la ciencia o al menos la rama que estudia un código, que es el código de valores, siendo los valores aquello que guía a los hombres. Por lo tanto, si guía a los hombres, va a guiar sus elecciones y sus acciones. Por lo tanto, es un libro que fundamentalmente se basa en... Es como una ciencia, por decirlo así, de la elección y de la acción. Y una de las cosas interesantes que yo creo que se pregunta y que, pues bueno, yo no me voy a centrar en esto, pero porque es una parte muy larga del libro, es sobre quién tiene que decidir realmente este código, quién tiene que decidir sobre las acciones y sobre las elecciones de los seres. Entonces, lo que se pregunta es si la ética guía al hombre, ¿por qué la sociedad está por encima de los principios éticos? ¿Por qué la sociedad, que es un abstracto, define lo bueno y lo malo? De algo que atañe únicamente al propio individuo. Es decir, si la ética es la elección de las acciones del ser humano, debería ser, según ella, o piensa ella, el propio ser humano quien lo decida. Por lo tanto, sin embargo, hay otras éticas que comparten algo diferente y es que lo debe elegir la sociedad. Entonces, ella se pregunta de quién es la elección final, ¿no? del individuo o de las diferentes sociedades. Por ejemplo, las teocracias podrían ser sociedades antiguas, muy religiosas, en las que, digamos, los actos de los hombres están en relación a lo impuesto por la religión. Las autarquías hacen referencia a los totalitarismos, es decir, la elección estaría en función del jefe del Estado, de la patria, del gobierno, de quien fuera. Las oligarquías, pues, a un conjunto de jefes, ¿no? Y yo también planteo aquí las democracias porque, al final, el problema de las democracias es que, aunque sea una mayoría, pues, bueno, sería como una oligarquía muy, muy distribuida. Entonces, al final, la pregunta es, ¿quién debe mandar sobre las elecciones y las acciones de los individuos? Si son las sociedades o son los individuos. Entonces, la autora lo que se plantea es un inicio, un inicio de... ella habla de su ética y ella lo que plantea, y esta diapositiva yo creo que es muy importante, vais a ver que aparecen muchas flechas, pero, bueno, ella lo que se plantea es que, esencialmente, nosotros lo que somos somos seres vivos, y que el ser vivo siempre tiene un único objetivo, que es mantenerse vivo. Es decir, el único objetivo del ser vivo es la vida en sí misma. Y, para llevar a cabo el objetivo de mantenerse vivo, pues, tiene que tomar acciones. Por lo tanto, el ser vivo toma acciones con el objetivo de mantenerse vivo. Y, a partir de este concepto, pues, va desarrollando muchos más. De ahí, de todo esto que comenta, se infiere que el ser vivo es el que no toma acción. Por lo tanto, el mantenerse vivo es como el valor supremo que se debe intentar preservar y mantener y conquistar. Es decir, los valores son aquello que nosotros queremos obtener, conseguir o, vamos, seguir teniendo, ¿no? A lo que queremos aspirar continuamente. Ese es un valor. Y, en ese caso, la vida es el valor supremo. Y, por lo tanto, también es nuestro objetivo. De ahí, ella infiere que lo que mejora la vida es lo bueno, ya que es nuestro valor supremo, y lo que amenaza la vida es lo malo. Y, de este modo, como hemos comentado, el ser vivo tiene el objetivo de mantenerse vivo. Por lo tanto, la vida se hace un fin en sí misma. Y posibilita el concepto de valor, ya que hay algo a lo que nosotros aspiramos que queremos mantener, que es el valor supremo, que es la vida. Y, de ahí, se establece que la vida como valor supremo. El problema es que el razonamiento no se queda aquí. O, bueno, no es un problema, es un problema conceptual, un problema de que hay que seguir desarrollando y que todo esto se hace un poco más complejo, ¿no? Y es que el ser vivo lo que quiere es conservar la vida. Es decir, en la inherencia, es decir, inherentemente al ser, tenemos un deber, si es que queremos seguir siendo. Es decir, nuestro deber es conservar la vida, si es que queremos seguir siendo seres. Por lo tanto, ya vemos que ser implica un deber. Ella habla de que hay deberes del reino vegetal, deberes del reino animal y deberes del reino humano. Y esto lo explica porque las plantas no tienen la capacidad de movimiento que tienen los animales ni los humanos y, por lo tanto, su deber de vida lo tienen que desarrollar únicamente con los medios que tengan a su alcance, que son mínimos. El animal tiene más medios a su alcance porque se puede mover, tiene un mayor raciocinio, puede hacer alguna cosa más, pero, desde luego, es muy diferente al deber humano ya que es un deber mucho más complejo. El deber humano se basa muchas veces en la producción ya que somos una especie que hemos podido evolucionar a expensas de producir, de generar tecnología, de generar innovación, de crear cosas de la nada, de entender el mundo. Y eso es gracias a una capacidad que tenemos que es la conciencia. Pero la conciencia que nosotros tenemos no es automática, sino que es algo que nosotros tenemos que querer utilizar. ¿Vale? Es decir, nuestra capacidad de producción no es algo porque sí, sino que es algo que nosotros tenemos que querer utilizar. Es por eso que se dice que es volitiva, que hay volición, que hay intención. Entonces, la cuestión es cómo guiamos nuestra producción, cómo guiamos a nuestro querer hacer cosas, cómo guiamos nuestra volición. Pues eso lo hacemos mediante la integración de las percepciones de nuestro entorno, es decir, del medio externo, mediante la cual nosotros generamos conceptos. Esos conceptos nos permiten generar conocimiento y el conocimiento, una vez que lo hemos adquirido, nos permite pensar y razonar. Por lo tanto, se convierte en nuestro objetivo. Es decir, el ser vivo mediante las acciones permite que se conserve su objetivo, que su objetivo es ser vivo y este objetivo, aparte de las acciones, las acciones tienen que estar pensadas y razonadas ya que de alguna manera nosotros tenemos que producir algo. Lo que sea. De tal manera que cuando somos la única manera de ser es mediante la acción, es decir, mediante la toma de acciones. Tenemos que accionar algo en la vida y para accionar algo tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que utilizar nuestros conceptos y tenemos que utilizar nuestro conocimiento porque tenemos que producir algo. ya sea producir tomates en un huerto, producir un motor, producir tecnología, producir innovación, producir confortabilidad, producir lo que sea. Y el problema es que cada vez que producimos algo tomamos responsabilidad sobre lo que producimos. Cuando nosotros inventamos el fuego como especie humana, pues bueno, la verdad es que no utilizamos mucha abolición, pero sí que estaba ahí para pensar uy, esto que he hecho pues me ha interesado, vamos a intentar volver a hacerlo y poco a poco, poco a poco, a base de experimentar, de ver, pues fuimos generando unos conceptos, fuimos generando un conocimiento y al final aprendimos a hacer fuego. Este fuego nos ayudó a producir, nos ayudó a producir pues calor, por ejemplo, con lo cual nosotros podíamos vivir mejor, nos ayudó a producir mejores formas de comer la comida, de tal manera que nosotros nos podíamos alimentar mejor. Pero el problema es que también nosotros tomamos responsabilidad sobre ello que hacemos, porque las cosas al final pues no son ni buenas ni malas, sino que tenemos que ser precavidos. El fuego puede quemar, el fuego puede quemar a personas, el fuego puede quemar nuestra casa, el fuego puede herir. Entonces nosotros, o simplemente destrozar el medio ambiente en el que nosotros estamos. Es por eso que la vida, que es una acción continua, exige la responsabilidad. De tal manera que recapitulando, el ser humano se basa en la acción humana, la acción humana se basa en el razonamiento humano y el razonamiento humano se basa en la responsabilidad. Y esto un poco, volviendo a por qué yo estaba haciendo esto, yo esto lo hacía un poco por qué narices me he metido yo en cosas de inteligencia artificial, en cosas de machine learning. Poco a poco, pues bueno, yo me doy cuenta que siempre he sido una persona curiosa, que siempre he querido, que a lo mejor de una forma un poco más tímida que a todo tipo de personas, pues yo siempre he querido hacer algo y desde luego esta forma de generar conocimiento, pues me ha obligado a utilizar mucho el razonamiento y conforme yo voy aprendiendo más, voy aprendiendo conocimiento y me hago responsable de una habilidad humana que han desarrollado otras personas que sí que tiene sus aciertos pero sé también que tiene sus errores. Entonces, en ese sentido, mi responsabilidad es intentar aprenderlo lo mejor posible para no traspasar los errores en mi aprendizaje o disminuir mis errores en el aprendizaje. Obviamente, quien no quiera hacer esto es completamente libre de no hacerlo, pero esto es completamente extrapolable a cualquier otra acción, ¿no? a cualquier otro conocimiento que uno quiera adquirir o no quiera adquirir, habilidad que uno no quiera adquirir, pero obviamente eres libre de no hacerlo. Pero, el problema es que la no acción, como hemos dicho al principio, es lo que te convierte en no ser vivo, en no humano, en inhumano, en no ser. Es por ello que también tú tienes que tener, cuando no tomas una acción, la responsabilidad sobre tu no acción y las consecuencias que yo puedo tener. Si uno, por ejemplo, decide no formarse en nada en esta vida, pues, inherentemente, su responsabilidad es responsabilizarse de todo lo que no va a poder generar para subsistir. Por lo tanto, si queremos ser humanos, hemos de elegir de una manera volitiva, de una manera reflexiva que genere nuestra elección qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos producir en este mundo, de la forma en la que sea. Hay muchas maneras de producir. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que no es la sociedad la que debe elegir por nosotros, ya que, cuando la sociedad elige por nosotros, nosotros no estamos pensando y, por lo tanto, nosotros no estamos siendo. Es decir, lo importante es la elección que hace el ser humano para la toma de acción para mantener su objetivo que es mantenerse con vida ya que, como hemos dicho, es el valor supremo. Y al final, la vida parece que es eso. Esto, curiosamente, mientras yo hacía este vídeo, lo he relacionado con otro acercamiento filosófico a la existencia y un poco a lo que se llaman las filosofías existencialistas, aunque esta realmente es más que existencialista, esta que voy a comentar es más bien vitalista, corresponde al mito de Sísifo, de Albert Camus y, básicamente, yo creo que se ve muy bien todo esto, ¿no? Sísifo, pues, era una mortal que, pues, bueno, digamos que no se portaba del todo bien y entonces los dioses le castigaban. Le castigaron en el inframundo y, bueno, eso le castigó Zeus y un poco también Hades, no queda muy claro nunca la historia, pero, bueno, la cuestión es que fue castigado en el inframundo y él, curiosamente, lo que quería era escaparse, quería escaparse porque quería vivir, es decir, la vida como valor supremo. Él tenía ese valor, él quería vivir y tenía muy claro ese objetivo, quería salir del inframundo para seguir viviendo y morirse de viejo. Obviamente, él tuvo que tomar acción, esa acción lo que hizo fue engañar a los dioses y sabía y era responsable y así se demuestra en el mito de Sísifo que se hacía responsable de engañar a los dioses con tal de conseguir su objetivo a pesar de todas las acciones que tenía que tomar. Yo creo que esto es una lectura muy interesante en paralelo del mito de Sísifo en el que encuentra de una manera un poco diferente que nosotros muchas veces estamos en una vida en la que hay veces que estamos encadenados en una rutina de la que nosotros no podemos salir pero que hay momentos que es cuando Sísifo ha llegado arriba de la montaña y la piedra cae aunque momentáneamente en ese momento Sísifo es feliz pero yo creo que es una lectura complementaria muy interesante el ver lo que te puede aportar esta autora con lo que te puede aportar Albert Camus ya que de alguna manera siempre podemos encontrar o la libertad o la felicidad por otro lado volviendo un poco a la ética que propone esta autora el valor supremo es la vida y se basa en unas virtudes y en unos valores para llegar a alcanzar ese valor supremo la racionalidad como virtud para alcanzar la razón y la reflexión la productividad como virtud que nos va a permitir llegar a nuestro objetivo y el orgullo como la virtud que nos va a permitir desarrollar nuestra autoestima es decir si nosotros racionalmente pensamos un producto que creemos que va a ser importante bien para nosotros bien para otras personas si realmente nosotros somos capaces de desarrollar este producto y realmente nos esforzamos estaremos muy orgullosos de ello porque no porque lo que digan las otras personas sino porque nosotros racionalmente hemos decidido que esa cosa que hemos desarrollado va a ser importante o va a ser interesante o puede que alguien le ayude algo más sencillo o simplemente es porque a ti crees que te gusta eso pero hay una racionalidad hay una reflexión profunda sobre lo que estamos haciendo y eso al final es lo que genera la autoestima y esto lo quería relacionar con otro libro famoso un poco diferente esto es de un psicólogo no es filósofo el libro se llama Fluir Flow y no me atrevo a pronunciarlo es un nombre que tiene pinta de polaco de Mijalil Mijali Chis Kens Mijal G o algo así en el que de lo que se habla es de alcanzar el estado de flujo el estado de flujo es básicamente ese estado en el que el tiempo pasa muy 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 rápido y es porque se alinean muchísimos factores que entre ellos pues son la conciencia la atención y sobre todo podríamos pensar que eso ocurre en una fiesta que puede ser pero él de lo que habla es que bueno él como psicólogo pues ha investigado sobre la la felicidad y muchas veces lo que encuentra es que pues sí que salir de fiesta nos ayuda a estar felices o hacer otro tipo de cosas nos ayuda a estar felices pero que es una felicidad mucho más efímera y él lo que se ha dado cuenta estudiando lo que es la felicidad o la psicología de la felicidad que muchas veces una cosa es la felicidad otra cosa es el disfrute que se o sea la alegría perdón versus el disfrute y él considera muy interesante el disfrute ya que se da permite entrar en ese estado de flujo de concentración máxima en el que el tiempo se dispara para una velocidad completamente diferente y esto se consigue cuando tenemos un reto que es exigente y nos obliga a que utilicemos casi todas nuestras habilidades cuando nosotros estamos utilizando todas nuestras habilidades para un reto que es exigente en ese momento de máxima atención y de máxima intención es cuando el tiempo pasa volando yo creo que cualquier persona cuando se ha visto seducida por cualquier libro estudio documental cualquier cosa que de esas cosas que te cambian un poco la forma en la que tú estás viendo el mundo es cuando se entra en ese flujo y eso es lo que él llama el disfrute o de alguna manera la alegría de una manera que es no tan convencional porque muchas veces la alegría la entendemos de una manera un poco caprichosa y es un poco lo que quería relacionar de esta diapositiva y bueno nos estaríamos acercando al final y al final llegaríamos a las conclusiones de que la alegría no significa dejarse llevar por los caprichos emocionales sino que la alegría resulta del uso de tu mente ya hemos dicho de la intención y de la atención del uso de tu cuerpo del cerebro de que nos involucremos de que estemos plenamente en algo de elegir valores reales no de utilizarlo primero porque si hacer una reflexión de realmente que es lo que queremos que es lo que nos interesa por qué y plantearse en función de nuestros valores objetivos reales es por eso que vale la pena vivir por eso únicamente es decir si llegamos si nos acordamos de las primeras diapositivas la vida merece la pena ser vivida porque su objetivo es que nos tenemos que mantener con vida mediante las acciones y es mediante las tomas de acciones reflexivas y razonadas por lo que la vida vale la pena vivirla es decir por la toma de acción y por la toma de responsabilidad y una cosa que siempre preguntan o que siempre se dice es yo lo que quiero en la vida es ser feliz quizá esto pues bueno es algo inocente ya que yo creo que tras esta reflexión nos damos cuenta de que la felicidad no es el objetivo nunca es el objetivo la felicidad es el proceso la felicidad está cuando alcanzamos ese disfrute en hacer todas las cosas en poder desarrollarnos en poder invertir en nosotros en poder mejorar en poder ofrecer cosas al resto del mundo eso es lo que nos hace realmente muchas veces feliz obviamente pues también tenemos que tener nuestros caprichos nuestros estar por ahí sin pensar en algún momento en nada pero eso es una felicidad efímera una felicidad con la que muchas veces podríamos podríamos no nos cambiará tanto el no haberla vivido pero desde luego si nosotros somos capaces de involucrarnos mucho en algo y vemos que eso produce un cambio importante en las personas eso seguramente nos haga muy feliz o al menos nos haga disfrutar de la vida que también es muy importante es decir es en el esfuerzo hacia el objetivo donde se encuentra la felicidad y bueno un poco de la autora que os estoy hablando es Ayn Rand que es esta mujer que pongo en la foto y el libro un poco en el que se basa su ética ella lo llama la ética objetivista se llama la virtud del egoísmo la virtud del egoísmo porque ya piensa que el egoísmo es una palabra que tiene un carácter muy peyorativo cuando el egoísmo realmente lo único que hace es preocuparte por ti y ella lo entiende o lo que quiere dar a entender con eso es que tú te preocupas en mejorar tu vida que muchas veces cuando uno mejora tu vida es cuando empiezas a mejorar la vida de los demás por eso ella lo que comenta es que nosotros le ofrecemos la vida como recompensa por aceptar nuestra ética un saludo y mucho ánimo y mucho ánimo y mucho ánimo